Hola, a continuación conoceremos la asignatura Gerencia de Operaciones. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. Tiene como requisito la asignatura de Finanzas Empresariales. Desarrolla, a nivel logrado, la competencia transversal, conocimientos de ingeniería y la competencia específica, diseño y desarrollo de soluciones. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de distinguir las prácticas más comunes y las técnicas analíticas más usadas, relacionadas con las etapas de planeación, organización, dirección, ejecución y control, generando procesos y controles que constituyen sistemas de operaciones en organizaciones de producción de bienes y servicios. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de proponer un modelo de gestión en operaciones de producción y servicios, orientando los resultados a la generación de valor y alineado al plan estratégico de la empresa. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡bienvenidos!